Música Estamos evacuando ahorita a las comunidades de Cabo, gracias a Dios. Y también tenemos gente de Islayas que están en la parte de Honduras, pero son gente nicaragüenses que viven ahí. Los llevamos para Guaspán, ellos van a estar albergados en el Inatec de Guaspán. Desde ayer a las unas que estábamos en videollamadas, conferencias, entonces nos avisaron de que tenemos que sacar a la gente de inmediato, el SINAPRE, junto con todas las instituciones involucradas, nos enseñaron qué riesgos podemos tener y más el Cabo, porque sabemos que ese huracán va a tocar tierra en el Cabo. Entonces nosotros estamos tomando medidas preventivas para que no suceda nada malo, y para que ellos estén en un sitio seguro, entonces vamos a sacar a toda, toda, toda la comunidad. Le damos gracias al gobierno porque se preocupa de la comunidad. Y se preocupa por los hermanos que están ahí en Cabo, gracias. Estamos bien agradecidos, el pueblo, porque antes de todo, con tiempo, nos vienen a traer a un albergue. Para mí es muy bien porque nos sacaron muy temprano. A la hora de llegada es muy difícil salir en bajo de lluvia, muchos problemas. Y hoy sí estoy viendo que está bien porque está sacando antes. Y hoy sí estoy viendo que está sacando antes.